señoras y señores bienvenidos a todos a esta locura voy a prendir stream a las 2 de la mañana es una locura pero acá estamos como andan loquitos todo bien buenas noches para todos sean todos bienvenidos somos 730 personas hasta 2 de la mañana supongo que están todos acá por hablar del tema del tema en cuestión no estoy vendiendo unos unos huawei y seguramente vienen a preguntar precio y demás la verdad es que estaba demasiado manija pasé una noche una noche total valga la redundancia y dije quiero venir a quiero venir a festejarlo con la gente loco no de verdad tenía ganas de de venir a hablar un poco de esta noche de esta noche total what a night una noche en la que lo que estoy disfrutando este café lo que disfruté todo hoy fue una noche de goce una noche en la que la felicidad volvió a ser una posibilidad yo no sé cómo se habrá vivido en las casas pero por lo que estuve leyendo en a ver como me gusta decir a mí no mi termómetro son las redes ustedes me entenderán mi termómetro son las redes yo creo que la la argentina volvió a ser un país donde la felicidad es una posibilidad y bueno estaba subiendo la historia claramente en ese estadio no hay pandemia bueno señores y señores yo les vengo a contar algo y hoy se terminó la pandemia no flaco para uno puede decir eso hay gente hay gente que se enfermando y que sirviéndose hay que seguir cuidándose hay que seguir cuidándose hay que seguir cuidándose y hay gente que la está pasando mal gente que la pasó muy mal nadie está negando nada de eso pero hoy la felicidad volvió a ser una posibilidad hermano hoy la selección argentina de fútbol en cada encabezada por lionel messi destruyó el cobis estoy listo para tener sexo por las calles sucumbió escalón y asesinó al cobis finalmente la vacuna era la selección finalmente la vacuna era messi la vacuna era escalón y hay que cuidarse obviamente pero el humor social debe cambiar como me dice acá mi amigo dach y esta es la piedra fundacional para la salida total y absoluta de una serie de eventos un tanto grises para la nación y para el mundo de acá para adelante y de acá para adelante con hoy fue un momento con el alma no vi nada de verdad no vi nada no vi nada o sea no vi el partido tampoco porque yo cuando voy a la cancha me gusta ponerme de espaldas y me gusta ponerme de espaldas no me gusta ver el partido me parece que atrasa ver el partido es patriarcal no hablando en serio me vi solo lo que vi en la cancha visual lo que vi en la cancha no vi los goles de messi los vi una vez como se ven en vivo el primer gol es quizás el momento más importante de la nación argentina desde la caída del muro de berlín flaco el muro de berlín no es en argentina no importa el primer gol es total el segundo gol es total y así que a mamá de haber visto lo que tú quieras llegué el primer gol es un gol leopoldo si igual le pones una bolsa en la cabeza sabés que fue messi igual se nota por el cuerpo no le conocemos el cuerpo pero tiene un sello messi dice así messi lo mejor desde la restauración de la democracia el segundo gol es absoluto y el tercer gol es absoluto también el tercer gol hay un momento hay un momento de locura en el que alguien tiene que gritar alguien que le pega al arco por dios que tantos pases péguenle y le agarra leo paredes y le pega y hace lo que tiene que hacer pegarle al arco pegarle al arco nene yo lo que pregunté en twitter que no vi las respuestas no vi las respuestas de mí de mis tweets no porque fui a comer después con acro con grego y con un amigo por si fue a la casa hay antecedentes de hat-trick de lionel andrés messi en la selección nacional con tres goles de jugada de jugada no de penal no de tiro libre no de córner los de ecuador son uno por arriba son de jugada los tres solo ecuador contra brasil son de jugada también son de jugadas 23 bueno igual me parece los logros de brasil son hermosos del último es hermoso el primero que hace y definen el segundo polio es hermoso es el hat-trick más lindo de messi yo creo que sí no es el hat-trick más lindo de messi de jugada y qué rápido está el chat para que le bajo un poquitito sin querer la cantidad de gente de gente que la de la mañana blanco no labura nadie no es que es lo que te digo se terminó se terminó la felicidad es absoluta 1500 personas jueves 2 de la mañana no importa nada ya está la felicidad es una certeza en esta nación donde la felicidad casi nunca lo es hoy sí la felicidad es un hecho con el alma con el alma no amigos de verdad te digo hoy hoy fue un momento muy emocionante muy emocionante no ustedes saben que yo no soy no me gusta la solemnidad y no me gusta la peronada pero espero rata o pero lata no a mí no me gusta mucho todo eso pero hoy fue un momento absoluto absoluto por la mezcla lo del final el festejo del final fue total los goles de messi por las gambetas de messi por los goles de messi por los autos de messi por los hijos de messi por los sobrinos de messi por la barba de messi messi llorando no lo vi y sólo una foto por tele se perdió se percibió la verdadera atmósfera fue un momento muy lindo ahora muy linda un partido absolutamente anodino encima yo la verdad te digo la verdad tenía muchas ganas de ir a la cancha porque hace dos años que uno no va a la cancha me encanta ir a un estadio de fútbol la cancha de river muchachos es muy linda muy linda se ve muy bien muy hace muchísimo no iba el monumental creo que no iba el monumental de 2009 a ver acdc si no me equivoco fui a ver un partido fui con la decir bueno va a estar lindo porque hace mucho la gente no va a la cancha no está el estadio a pleno pero va a haber gente jugamos en bolivia no está lindo va a ser una salida linda te digo la verdad eso sencillo yo dije va a ser una salida linda va a ser una salida y voy a estar con robert con grego con acro que es un pibe increíble realmente acro es un pibazo y paso total dije no vamos a reír el césped de robert total y me encontré con un momento mítico me encontré con un momento mítico dije bueno va a estar lindo argentina va a ser unos goles la gente va a cantar pero me encontré con yo quería verlo porque volvía la volvió la gente al partido pero tenía tintes amistosos exactamente y termino siendo una festichola total en un momento le digo al huevo acuña le digo huevo pasame la jarra que no doy más y el huevo acuña me dice y en ese momento le digo al papu gómez papu baila y el papu me dice no el primer gol de leopoldo es total el entretiene un frío una rosca en esa cancha es un frío y los dos goles finales y lo verdaderamente lindo fue el final el final fue agua bueno esto se terminó señores el final fue la foto de la segunda guerra mundial vieron esa foto en la que él el soldado el soldado americano está con una chica así eso fue en la cancha de river hoy la gente el entorno diría ramón y yo te voy a decir algo la música la música le sumó un montón de verdad que le sumó un montón fue común y aparte yo no sabía que iba a haber un festejo estaba hoy con hablando somos campeones de américa decía hoy con y las luces estuvo muy bueno los totora finalmente kiko comiendo hortos por todas las tribunas en un momento de la gente le decía el kiko venía la cibori kiko venía la cibori alta que acá te quedaron un par de culo kiko venía la cibori alta que todavía por acá no pasaste te faltan culos kiko decía la gente y kiko iba por iba por todas las tribunas de river haciendo la 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 argentina el equipo boliviano unos tintes absolutamente menores futbolísticamente Argentina fue absolutamente superior ustedes saben que yo de fútbol la celunga la celunga un par de movimientos un tanto extraños defensivamente de la selección argentina despejando al medio momentos en los que no sé no sé si estaba para 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 cambiar de frente a atrás medio raro pero lo de Kiko comiendo culo fue total lo de Kiko comiendo culo fue total bueno vamos a ver el partido quiero que me poneme al werewolf ya algo que hoy me di cuenta que me pasaba que no me pasaba hace mucho ay boludo que lindo que es volver a la cancha por favor hoy fuimos a ver una cancha de fútbol fuimos a ver a una cancha de fútbol a ver a 22 tipos pegarle una pelota a una atrás de la otra meterla en el arco del rival y que no la metan en el propio y festejar cuando entra en el arco de los otros y renegar cuando entra en el arco de los nuestros eso tiene una carga emocional tan grande tan grande fuimos y había 22 tipos unos con una camiseta celeste y blanca muy bonita unos con una camiseta verde muy fea y esos 22 tipos había 11 que jugaban para un lado 11 que jugaban para el otro pateaban un balón nosotros queríamos que metan el balón adentro del arco de los de verde y ellos querían meter el arco la pelota dentro del arco de los de celeste y blanco ahí sucede la magia y por más por más que les pese a muchos me quedo en fújeira y el fúrgor sigue siendo el fúrgor vos te das cuenta pibe ahí sigue sucediendo la vida no el fúrgor personalmente no me gusta mucho el fútbol pero tremendo maneja el fútbol se impone siempre siempre se impone y se va a seguir imponiendo porque son 11 tipos que quieren meter un balón dentro del arco de los otros 11 tipos y eso tiene un poder dentro del pueblo argentino que no será erosionado jamás ¿te va gustando? mucha gente se volvió profesional del conteo de personas por televisión ¿no? veo mucha gente que dice hay 40.000 personas hay 40.000 personas ah pero que rápido que contás José que rápido que contás hay 35.000 personas hay hay no hay no hay 20.000 personas ah pero que rápido que sos ah pero que pica ah que pícaro que sos José el que cuenta multitudes a ojo lisa y llanamente miente no tiene ni pie ni cabecita yo estaba señores acá acá estaba hubo gente que me dijo que me vio en Taze Sports en Tic Sports ¿me mintieron? yo estaba acá hubo gente que me dijo te están enfocando en Tic Sports había 32.480 streamers ¿en qué momento se me vio? no me digan que se me vio justo cuando Kiko me estaba comiendo el culo porque me muero no me digan que me vieron en Tic Sports justo en el momento que Kiko me estaba comiendo el culo porque me mato me mato de la vergüenza ya no me digan que me vieron justo en el momento en el que los Totora estaban cartando marcha y Kiko me estaba comiendo del culo porque me da muchísima vergüenza la verdad te digo la verdad lo que faltó fue Iorio Iorio con todo respeto al que cantó el himno lo hizo muy bien pero yo soñaba con un con la parte de las luces y el festejo y que se escuche vamos a ver y que se escuche ¿sabes lo que hubiese sido eso? con Toro y Messi que golazo se ríe Leopoldo minuto 8.05 ingresa Donofrio corriendo de nuevo con un hijo de lorto y contando el tema del mundial 98 fíjate si querés adelantar esa parte el ole del grito de seguido de gol mató al COVID asesinó y pereció el COVID hoy matamos al COVID entre todos la selección argentina venció al rival más difícil al COVID que golazo hizo ¿quién es el 4? es un pobre muchacho el caño le tiró que lindo fue que lindo es el fútbol que lindo que fue volver a la cancha Orsay ¿cómo hicieron eso? ¿cómo hicieron eso? ¿qué hicieron eso? ay Dios la ventaja de la era digital la gente tenía la necesidad de grito notoria la gente tenía ganas la gente necesitaba gritar hermano la gente necesitaba decir ¡GOL! ¡GOL! ¡SALE! la gente necesitaba y por eso se eligió como show de medio tiempo no sé si fue televisado a Kiko ¿entendés? Kiko es la síntesis de la necesidad de grito de un pueblo Kiko al hacer ¡GOL! 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 una vieja grita baila papu hoy se cantó ¡Qué bailen papu la puta! en hablando en serio por televisión también fue tan un momento tan coyuntural por televisión también fue un momento en el que la gente o sea fue más que una Argentina-Bolivia de eliminatorias fue muchísimo más que una Argentina-Bolivia de eliminatorias hoy Depol Depol y Di María hicieron la de la la de la final en un momento le metió un pase cruzado que casi termina en picada pensé que había sido enganche la verdad pensé que había sido enganche el último de la mente está livianísimo no sé cómo tendrá el cuerpo la mente la tiene coincido 100% parece destrabado Leopoldo hoy Leopoldo fue el verdadero se divierte jugando al protón si tal cual minuto 17 25 minuto 17 25 Kiko irrumpe en el verde césped con la boca llena de capsa para dar un abrazo a Muson que peligro al canal hoy grité igual como Pipo quiero que haya dicho espectacular realmente espectacular realmente lo de hoy fue espectacular tuvimos la suerte de poder hacer voles espectaculares pero es muy feliz perdón perdón porque parece que me estoy riendo la nota de Messi pero estoy leyendo a Luca que pone sobre el final llega al Vasco lartigüechea en una larga distancia de Saladillo desnudo y aceitado porque el Vasco hacía eso llegaba al Vasco lartigüechea en una larga distancia de Saladillo desnudo y aceitado cruzó todo el campo ojo lartigüechea porque el Vasco lartigüechea ¿por qué el Vasco lartigüechea hacía eso? muchas gracias Leo esta declaración es increíble el notero le tocó hacer la nota no lo debe poder creer y que locura boludo mira como está este pibe una locura que empiece el Mundial ya ¿no? pero son distintas Leo ¿sabes lo que va a ser la Copa del Mundo? ¿sabes lo que va a ser el Mundial? voy a ver todo el Mundial ya voy a gastarme toda la plata del 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 tratamiento de mi abuela pero voy a ver el Mundial ya ah esto es quien de estos pibes se va a quedar afuera del Mundial che tan pareciese que la lista está armada hermano pareciese que la lista del Mundial está armada que noche hermosa lo disfruté muchísimo inolvidable allá va en PSG cuidaros que en un mes ¿en un mes? que lindo ya la cara de Leopoldo lo disfruté muy bunilos unos res pues lo disfruté también lo disfruté lo disfruté del el las subir entre